¿Estás grabando? Sí ¿Eso tiene una memoria? Sí Bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es 3 de febrero Y nos estamos yendo con Juli y Juanchi A nuestra primera viewing a una casa Porque nos mudamos Sí, nos mudamos los 5 Con Mika Obvio y Rama también Rama sigue en Argentina Pero nada, vamos a arrancar con una de estas viewings Más que nada para ver qué nos piden, qué no nos piden Y para sacarnos las ganas de ir a ver una casa Tenemos varias en vista Y bueno, nada, veremos Tenemos que ver si la casa está buena, si no Si los baños son lindos, si las habitaciones son grandes Porque como habrán visto Nuestra habitación es gigante Bueno, la de los chicos no tanto Pero es grande también O sea, tampoco nos vamos a mudar a una cajita de zapatos miniatura Así que bueno Nada, veremos qué onda Y... Acompáñennos ¡Gracias! 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 Me estoy por ir Que me voy a encontrar con Juli Y... Bueno ¡Yo también! Les quiero mostrar mi outfit No puse nada de esto Me cojé de Vika Arré con unos bolsillitos Made in Bernal Y bueno, nada Esto creo que es de H&M o de Primark No sé, es de Mika Y esta remerita hermosa Y bueno, nada Estoy esperando a los chicos porque Hoy nos juntamos Y nada Venimos a comprar acá A Tresco Las pizzas de la otra vez Esas que te dieron en el vlog de Juli Y en el Mika también Bueno, nada Rama está viniendo Juli está acá cerquita Yo vine en el bondi porque Viva que tengo el pase Y vamos a utilizarlo, obvio No les dije Mika está trabajando Obvio, sale hoy a las 6 Y nada Vamos a entrar a las noches Todos Juancho también Ya viene Se esconde Atrás del poste El bronceado El bronceado Yes Ahora nos va a activar uno A ver, ¿cuál nos activa? Esa no Sí Julieta agarró Esas papas Dios Y bueno, pero los fideos Durán un montón Vieron 4 paquetitos igual No es tanto Sí Bueno Estamos llevando Malibu No sé qué mierdas más Ah, Morphe Vino, volvió Rama Rubén Rama Rubén Rama Y no sé bien qué viene Esta cajita stationery Pero estaba al 50% Con delivery gratis ¿Pero qué es? ¿Una subscription box? Sí Ah O sea, todos los meses Le va a llegar No Ya se lo prohibí Tiene que ahorrar Sí Hay que ahorrar Bueno, abrila Me encanta la caja Sí, es muy linda Y hace mucho se me arre No, no, no A ver si hay un crazy pack Bueno No hice A ver si hay un crazy pack Susita gente No Bueno Vos ya te estás comiendo coronavirus A ver si, ¿tosís en toda la bolsa? No, yo no ¿Qué no? Nos trajimos del... El bombi Peor Dale, boludo No puede ser Pero rompila Se hace 24 años más Eso fue Eso fue cuando trataba de que los paquetitos me guste Pues no Además la vosotra tiene que tirar después Es obvio Te la va a tirar Yulia apenas trae de vuelta A ver si Sabes Bueno, para todos tiramos a ver quién Tienen tocar mi cama Más o menos Más o menos Ahí está Así No había nada Ay, es muy lindo Mirá lo que tiene Pincel Pincel Vamos a ver Lápiz 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 Uh, más ASMR Correcto Tiene los cositos de la caja Esto es difícil Ay, es de Odear Tiene los cositos de la caja Ay, es de Odear Pero para qué ¿Para qué es la guachite? 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 ¿Eso de Friends? ¿Eh? Ah, no ¿Qué tal? Ah, no Flashé que vi en el sillón de Friends Estaría bueno Sí Es todo bueno Trae la información Macri No, taradas Ah Igual parecía De este laborro Trae la información de la caja Y no sé Estas cositas que las pienso recortar Y pegar en el journal Ah, claro Vos haces Show, journal Tenés que hacer un video de eso Me encantan los parches Son mis favoritos Ay Ese vale toda la caja Sí Te lo tenés que tatuar en el orto Wow, qué divertido ¿Qué? ¿Es un mini calendarito? Ay ¿Lo puedes poner en una corchera o no? Debería ¿Qué es esto? Promociones, seguro Cosas que quieren tomar mi dinero Sí Gifts that grow Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? ¿A wake-ish? Es que no habrá Me encanta A ver Oh ¿Qué dice? No leo, leo Es re lindo Como para un jornal ¿Te recuerdas o un to-do list? ¿Algo que me hizo smile? ¿Algo que fue difícil? Uh-huh ¿Por qué me olvidé La vida Existe ¿Por qué me tomé tiempo para mí? Myself Todos los días tenés uno Ay, me encanta Es como un diario Es como un diario Es como un diario Es como un diario Cuando no escribís más Ay, me encanta Soy re fan Sí, muy lindo la verdad Amamos Paper Gang ¿Vale la pena? Sí Ok ¿Me la compras otro mes? Puede ser Si nos esponsorean quizá Overtime Así que me lo merezco Sí, te lo mereces ¿Vos qué opinás? Que no Que piensen en su baby bro Buen día Volviste Esta es la cara de alguien Que estaba un poco enferma Se levantó hace un rato Tengo la cara Hecha pelota La garganta también Pero bueno Ayer nos juntamos con los chicos Y ya estamos todos juntos de nuevo Y Hoy Tenemos planeado hacer cosas No sabemos muy bien qué Aparte de sacar dos fotos En medio de la calle Si Ramiro se despierta Si Ramiro se despierta Porque Ramiro es nuestro fotógrafo oficial Juliana ya me eligió el outfit para hoy Y ahora está un poco nerviosa Porque no sabe qué se va a poner ella Y se está volviendo un poco loca Y aparte Está en medio de un ataque de estrés Porque anoche entró a la cocina A tirar todo lo que habíamos usado para comer Y vio a una rata caminando en la mesada Por atrás de la tostón Whatever No sabemos Cierto roedor Dice ella Así que No sabemos bien qué está pasando Los chicos de acá del edificio Nos dijeron que van a llamar el lunes a la agencia para fumigar Pero bueno Veremos qué pasa Y mientras tanto Juliana se estresa el doble Lo inventaste El roedor Y el outfit de hoy La verdad Problemas del primer mundo Bueno ya es tarde chicos Pero nos estamos por ir a buscar a los chicos Y Porque nos vamos a ir a sacar fotos por acá Pero les quería mostrar mi outfit del día de hoy Me puse mi piluso Uy Una remera de H&M con unas flores Mi enterito Negro Y mis zapas Así que Sí Ya nos vamos Llegamos Tarde Pero llegamos Listo 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 Si Listo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Me parece que sí. ¿Qué hace? ¿Qué? 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 ¿Qué?